Fámonos 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 Las globes son G5 Los diablos Floto cien mil en B-life Flow al Pacino Con mi Moschino Camino con él En P-5 Studio full of Glax, nigga Backwood full of Alps, nigga En la metro soy Gucci Flow up, nigga Mafia, they know what's up, nigga Twin, two Glax Con dos pistolas por two black Me quieren matar como Tupac Pero no me dejo Yo sí que les prendo el palo Te estrello en la suma Un fulletazo con mano de orula Pues santería hablando de Yoruba H va a mis santos en Cuba Tras cartel Llorenci parece un cartel Prendemos los palos y estamos en Perks En la estufa cooking at work La glisi dentro del Montclair Los kilos dentro del hotel Real slime, nigga You see how we flexed You see how we step Bitches is murder again Money way, la paca con rubber band Shout out my brother Jerusa les mete la petrol Aunque no está En Santurce es lo huarca Los tengo capeando las marcas Esta es la cuna de la blanca Aquí es real lo que se canta I see too much capping going on Las mole en el styrofoam En una nota con Jumpy Pero si te lambas Brrr, te aprieto el botón De lloren como un llengo en Bayamon El que toca Hydro lo pongo en un blunt No querían pero ahora quieren punk Cabrones, yo quiero un kilo por canción Indícame Jumpy Estoy como Anuel, los Illuminati Ando con la playa Todito son chulos Los brothers te casan de gratis Porque esto es Broco Hasta yo mismo me bajo y los rompo Los diamantes brillan Stone Cold Te salgo a casar con las Concord En la calle con Rofino Gliss igual la correa cuando yo camino Te da mucho un paso con los palestinos Van marchos, van a escuchar los tiros Van en la movie de Robert De Niro A mi no me miren que yo te la primo Subo con toda la droga que invertimos Esta man llora el vestido Valentino It's a memory game, what it be? Se da mucho un paso con los palestinos Van marchos, van a escuchar los tiros Van en la movie de Robert De Niro A mi no me miren que yo te la primo Subo con toda la droga que invertimos Esta man llora el vestido Valentino May and be En la playa con mono Me tocan los diamantes y yo los detono Vivo de todos los kilos que corono Yo ahora en YouTube no necesito gromo Dime compadre Se van a morir del primer strike Explota la guerra y se ponen los spies Tú sabes que tenemos el link en el spray Rojo sangre 27 Todas las clopes son fuletes Ellos no rockan en redes Le estemos en el piso pa' que nos respeten Si me da la gana en los videos Le digo LD que baje los juguetes La mía es 19BX El prenda con la 17 El FNM En el putero los billetes 100 Si no es la Glee si quiero el FN Los envío esperando que la suene Que se aquí los truenes Puro for my niggas Money way Hablarme de pack is the only way I'm running a million dollar play Lil bitch Me yampe Me yampe Me yampe Me yampe Me yampe Me unito y me quito Mamota Los tío los lloran en la playa Los tío los lloran en la playa Me yadí Me yampe Me yampe Ustedes saben ya Todos pueden ver Banbow.fang PO Musica 5 existe la Ser valid , Explore 7 7 9 10 14 10